transparencia. Entender de qué manera la disminución de las ganancias no es lo que aparentemente es, porque hay que mirar cuánta plata giró de transferencias Ecopetrol al Estado colombiano, al gobierno, al Estado colombiano. Ecopetrol es la principal empresa del país y es una de las principales financiadoras del presupuesto nacional, todos los años, es la principal fuente de divisas que hoy tiene el país. El doctor Ricardo Robas, el presidente de Ecopetrol. Doctor Roba, buenos días. Ricardo, muy buen día para usted y toda la audiencia de Blu Radio. Quisiera que les explicara usted a los oyentes, a quienes están con nosotros a esta hora también en YouTube, por qué usted y el presidente Petro hace minutos a través de sus redes sociales desde la cumbre de la CELAC afirman que los resultados del ejercicio del año 2023 de Ecopetrol son los segundos más importantes de la historia o los segundos mejores de la historia de la petrolera. Así es Ricardo, los números y los indicadores, los resultados del año 2023 en la ventana de tiempo que lo quieran mirar son los mejores de toda la historia de Ecopetrol en términos de sus niveles de producción, en términos de los volúmenes de crudo y de combustibles transportados, en términos de la carga, de los niveles de carga que hicimos en nuestras refinerías, nunca antes vistos, 420 mil barriles día. En términos del resultado, el resultado hay que tener presente pues factores importantes que no son el control de ninguna petrolera, pues al menos de las que tomamos precio, será el control de los que forman precio, pero Ecopetrol es una de las empresas que toma precio del mercado y por eso esa diferencia de 17 dólares del precio del barril de crudo en el mercado internacional impacta respecto del año 2022 que estuvo en 99 dólares ahora en el 2023 a 82. impacta la utilidad, impacta la vida, impacta el retorno a los accionistas, todo esto es lo que hay que mirar, pero en términos de la producción, en los parámetros operativos, Ecopetrol está alcanzando el mejor año de toda su historia, el segundo mejor año de toda su historia. El segundo mejor año de toda su historia. Hablemos de producción petrolera, ¿cómo le fue en ese aspecto a Ecopetrol el año pasado? Sí, nosotros veníamos de producir en el 2022 709.000 barriles día, logramos récords importantes, al cuarto trimestre del año 23 alcanzamos 758.000 barriles día de producción y en promedio en el año obtuvimos 737.000 barriles día de producción en el año 2023, esto es prácticamente 10.220.000 barriles más que produjimos respecto del año 2022 en el año y pues eso refleja una muy buena condición operativa de los activos de Ecopetrol en la producción, con inversiones que también fueron históricas, 97% de ejecución del plan de inversión en el año 2023, fueron prácticamente 6.38 billones de dólares, unos 27 billones de pesos con los que hemos podido estar anunciando estos resultados al cierre del 2023. Sí, doctor Roa, ¿cuánto tuvo que ver en este resultado en la caída en los ingresos del 10%, bueno, pero sobre todo en las ganancias del 42%, el impuesto sobre las regalías que finalmente se cayó a manos de la Corte Constitucional? Bueno, eso es un efecto de 1.6 billones, pero en particular sí hay que hacer la claridad que la tasa efectiva de tributación de Ecopetrol tuvo un incremento del 5.12%, ahora es prácticamente el 36%, algo más del 36% de tasa efectiva de tributación, 36.6, con lo que prácticamente por eso está recibiendo la nación también las más altas transferencias de toda la historia. El mejor resultado obtenido era el año 2022 con 42.4 billones de transferencias, en el año 23 fueron 58.3 billones de transferencias en impuestos, regalías y utilidades. Sí, pero limpiando ese golpe, por decirlo así, de la reforma tributaria, la no deducibilidad de las regalías, ¿cuánto mejor habrían sido los resultados de la empresa? Como para tener el panorama un poco más claro. 1.7 billones, Paula, es el efecto de ese incremento, tanto en la utilidad como en las transferencias en la nación. 1.7 es la diferencia sobre las transferencias. Doctor Roa, ¿es para preocuparse la disminución de las reservas probadas de petróleo entre 2022 y 2023? En 2022 teníamos petróleo para 8,4 años de autonomía, quiero decir, en 2023 bajamos a 7,6 años, una disminución del 6,3% en las reservas probadas. ¿Nos preocupamos los colombianos? Ahí es donde hay que tener nuestro más grande reto. Nosotros en esa desincorporación de reservas el año pasado tuvimos unas asociadas obviamente a la inviabilidad de los proyectos con ese nuevo precio de crudo, eso fueron prácticamente 53 millones de barriles que tocó descargar del balanza con el que traíamos en el 2022, pero también hicimos importantes esfuerzos en sumar. Lo que pasa es que también la mayor producción agota las reservas y ese fue el foco que le pusimos el año pasado a uno de los mayores indicadores, es aumentar la producción en los volúmenos que más pudiéramos, pero ese agotamiento incorporó, representa incorporación de reservas en total en el año 2023 por 119 millones de barriles. ¿Ahora qué estamos haciendo? La metodología no permite poner las reservas sino las que son probadas en el indicador de reposición de reservas, pero hemos venido madurando esos recursos que antes o más bien en la primera fase se llaman prospectivos, luego migran a ser contingentes y luego a reservas 3P y luego a 2P y 1P. En ese trance Ecopetrol se gastaba 12 años antes, ahora hemos implementado una nueva metodología que se llama recursos a producción, dentro de la cual la expectativa es poder colocar estos recursos en no más de 7 años, estas moléculas, los hallazgos que anunciamos el año pasado, colocarlas en no más de 7 años, por eso vamos a hacer una reposición de reservas en los siguientes 4 o 5 años, también importante para el país a efectos de casi duplicar o triplicar y estamos hablando en reservas de gas, la actual disposición que hay de reservas de gas. Sí, doctor Roa, ¿hay algún riesgo por ese cambio en los tiempos en los que un hallazgo eventualmente se convierte en reserva aprobada? Es decir, bajarlo de 12 a 7 años, el trámite para poderlo meter en las reservas, ¿tiene algún riesgo, alguna implicación? No, simplemente mayor apropiación de recursos y en eso hemos sido muy responsables para este año, por ejemplo, las inversiones que vamos a hacer en lo que se llama exploración y explotación son casi 4 billones de dólares, 3.9 exactamente a la actividad de exploración y explotación, en eso estamos centrando nuestros esfuerzos, en madurar esos recursos y esos hallazgos que también el año pasado reportaron su mejor nivel de éxito, nunca antes se comenzó a tener un nivel de éxito en su campaña exploratoria del 50%, de 14 pozos que exploramos en 7, tuvimos adhesivos importantes que hay que venir madurando, obviamente, para poder incrementar esas reservas. Sí, doctor Roa, de los 1.883 millones de barriles probados de petróleo que tiene Colombia, que alcanzarían para 7,6 años, si no hay nuevos hallazgos, pues no va a haber porque simplemente no hay nueva exploración. Pero de esos 1.883 millones de barriles, ¿cuántos son de copetrol? ¿Qué porcentaje es de copetrol y qué porcentaje es de privados? Prácticamente los que estamos reportando, esos 1.883 son nuestro balance propio, es nuestro balance autónomo, ya sea lo que maneja la Agencia Nacional de Hidrocarburos, le coloca un 12, 14% más que son los recursos de las otras petroleras. Pero este es nuestro balance propio, sobre el que estamos diciendo con qué reservas contamos, 78% de esos millones de barriles equivalentes son líquidos y 22% son gas. En líquidos estamos nosotros desde Copetrol estimando una vida media de 7.7 años para los crudos y bien en gas, estamos hablando de una vida media de 7.2 años. Pero no es cierto que estemos parando la actividad exploratoria. Por eso decía que vamos a invertir prácticamente en pozos exploratorios este año, 15 pozos, en pozos en desarrollo, entonces en los pozos ya cercanos o adscritos a las áreas de exploración y explotación, 360 pozos y en los trabajos de mantenimiento para mejorar ese recobro, 250 pozos. No, pero doctor Robá, pues para hablar con absoluta claridad, no hay nuevas licencias, estamos raspando la olla, ustedes están utilizando las tecnologías de recobro, intentando sacar lo que quede, optimizando lo que hay, pero seamos claros, Ecopetrol no está en tarea de explorar nuevos yacimientos petroleros. Ricardo, nosotros, hay un anuncio del gobierno de no asignar más áreas de exploración, pero Ecopetrol tiene 48 contratos de exploración habilitados en los que hemos venido trabajando y siendo más exitosos en nuestra campaña exploratoria. Producto de ello es los anuncios que hicimos en el año 23, sin que existan nuevos contratos de Glaucus 1, de la perforación del Pozo Orca Norte 1, de la campaña en Uchuba, en Tairona, y el inicio de una perforación en el área Col 1 con un pozo exploratorio. Nosotros mantenemos esa actividad, mantenemos esos recursos y mantenemos esos mayores mantenimientos a efectos de hacer subir el nivel de recobro mejorado que está por debajo del mercado o de las empresas petroleras, estamos en 19% y hay que subir esto a 23 o 25% y ahí hay recursos importantes que estamos destinando en nuestros pozos existentes a efectos de mejorar la producción. Claro, y todo esto lo que pone de presente es la importancia en reinvertir en la propia compañía y al respecto, por eso le quiero preguntar si no es muy alto esto que se está proponiendo nuevamente de repartir el 60% de la utilidad neta más un dividendo extraordinario. Es decir, en total 19 billones de viviendos, lo que representa 11.4 billones para el gobierno nacional. ¿No es eso demasiado en un momento en donde se necesita más plata para que la empresa reinvierta precisamente en todas estas actividades de exploración, en los campos que ya hay y dada la caída de las reservas, doctor Roa? Pues Paola, también para esos efectos es importante que la nación cuente con los recursos. Ahorita ha sido muy relevante para Ecopetrol poder contar con esos giros, con esa transferencia que hizo la nación de 26.3 billones de pesos de saldo del TPEC al cierre del 2022 y al cierre de este año vamos a tener un déficit de ese fondo de unos 21.6, de unos 20.5 billones de pesos con los que la nación en su marco fiscal de mediano plazo requiere toda esta provisión de recursos para poder también honrar esa deuda que tiene con Ecopetrol y en esa medida estamos haciendo el ejercicio. Gracias a eso, el año pasado tuvimos el mayor nivel de efectividad en nuestro plan de inversión, un 97% como ya lo mencioné y este año estamos pensando y apostándole a un nivel de inversión exactamente igual para mantener las métricas de producción y volumen y refinación. Doctor Roa, ¿cuánto giró Ecopetrol al Estado, a las finanzas del Estado colombiano en 2023? Es la suma más alta de toda la historia, Ricardo, 58.3 billones. Esto pues gracias a los impuestos, gracias a las regalías y gracias a la utilidad neta del ejercicio 2022 que se transfirió en dividendos a la nación por un monto de 21.6 billones. Con eso alcanzó la nación y Ecopetrol el mayor nivel de transferencias histórico de 58.3 billones. 58.3 billones de pesos, una cifra muy alta, muy importante. Doctor Roa, le quiero preguntar por la expectativa que hay frente a la conformación de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol. Hay diferentes voces, hay obviamente mucho ruido y entiendo la prudencia con la que usted maneja el asunto. ¿Podrían venir cambios adicionales de fondo en el manejo de la estatal petrolera de Ecopetrol con los cambios que se proponen en varias sillas de la Junta Directiva? No, no, digamos, esto es un proceso que se está evaluando, hace trámite en un comité que se llama de gobierno corporativo, la revisión de los requisitos y de la condición de independiente de los nuevos miembros de la Junta Directiva. Una vez se consolide esa información en la asocio con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, se hará la conformación de la plancha final y definitiva con la que se someta a consideración de la Asamblea esa nueva plancha. Lo que estamos observando es una nueva Junta diversa, incluyente, cumpliendo el requisito de la reforma que se hizo últimamente para que haya al menos 30% de mujeres, una Junta Directiva en la que haya personas expertas en el tema de la transición energética, en el tema de las energías renovables, en esa nueva hoja de ruta que recibió Ecopetrol de la administración anterior, en la que nos compromete a tener y a destinar recursos importantes para que los proyectos de la transición energética, la transmisión, la generación con energías limpias y renovables, la expectativa de producción de hidrógenos de bajas emisiones sea una realidad y por eso es lo que se está pensando como estructura de la nueva Junta Directiva. Doctor Roa, ¿estos cambios en la nueva Junta Directiva implicarían eventualmente cambios en las presidencias de las empresas del Grupo Ecopetrol? No, por ahora eso no tiene nada que ver, digamos, obviamente las empresas y las compañías son dinámicas, por ahora pues no estamos, eso no viene atado una nueva Junta Directiva con unos perfiles o unos cambios, esto es dinámico y en la medida en que la gente se va pensionando o se va retirando, pues hay que ir supliendo esas vacantes, hemos tratado de suplirlas en la gran mayoría, en un 90%, respetando la carrera de los trabajadores, lo que ha venido habiendo, sobre todo en los cargos críticos, importantes, técnicos, pues reemplazando con gente que viene de la misma compañía. Lo leo entre líneas y lo entiendo, hablando de esa dinámica normal de los cargos. Doctor Roa, muchas gracias. Última pregunta, muy breve. No puedo dejarlo ir sin hacer la pregunta de rigor, sé que no es cómoda para usted, pero debo preguntarle por la financiación de la campaña del presidente Petro. Usted fue el gerente de esa campaña. ¿Usted tuvo que ver con la plata de FECODE, con los 500 millones que se giraron por parte de FECODE a la campaña Petro, presidente? Ricardo, y breve también, no. La respuesta es no. Yo lo he dicho ya en otros medios y así lo diré cuando me llamen o me convoquen a declararlo ante las instancias correspondientes. Yo sí recibí un par de personas que no recuerdo ni los nombres que me dijeron tener unos recursos para donarles la campaña. Yo les dije, ustedes tienen una personería jurídica, este tipo de empresas o de compañías o de órganos no están. Eso no es legal recibir. Y ya, yo nunca volví a saber nada más de qué pasó con estos recursos. De hecho, en ese momento, yo creo que ya tenía ya la mayoría de los recursos para financiar los gastos de la campaña, de modo que por esas dos razones yo no recepcioné ni nunca recibí y por supuesto no involucré en los costos y gastos de la campaña esos recursos. Doctor Roa, muchas gracias y muchos éxitos. Gracias a ustedes, Ricardo. Un feliz día. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando.